Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, hoy han anunciado, aparte de todos los cambios que hemos visto de la nueva temporada Heavy Metal También un Elite nuevo, ¿cuál? El de Thunderbird, aquí lo tenemos, ¿vale? Por cierto, no se asuste, no se alarmen Si, es plata 4, no he jugado demasiado esta temporada con la cuenta principal Apenas he hecho unas 15-20 partidas con mucho La subimos a Diamante o eso espero antes de que acabe la temporada Pero de momento solo se juega fuera de cámaras, ¿vale? Estoy grabando esto en vivo y en directo Y vamos a comprarnos el Elite y vamos a jugar con él, ¿vale? De primera, es decir, que es, joder, me recuerda muchísimo al de Frost Misma temática, mismo de todo, pero bueno Dice, Elite, jinete del clamor Niveo Clamor Niveo, ah, perdón, Niveo, ¿vale? Mis 120 créditos, compramos, equipamos, confirmar equipamiento Y lo veremos, buen detallito, ¿eh? El tema de la nieve y tal, buen detalle también que el arma se le traspase por el pecho Me gusta, ahí, cuidando detalles, la verdad, acaba de salir, no pasa nada, tome mi dinero ¿Ya está mal hecho? Da igual, estamos acostumbrados Recupe, mira el arma No pasa nada, no pasa nada Vale, esto está todo puesto Jinete del clamor Niveo Está guay, ¿eh? Con todos los detallitos así de, pues eso, detalles de la nieve La escarcha un poquito, me gusta, me gusta Me gusta, además se le estiliza bastante la cara a Thunderbird, muy guapo A ver el uniforme Es este, jinete, vale, al menos aquí ya le quito el arma Es que lo he dicho, al final es muy de, muy de frog porque, bueno, es de nieve y ya está Por eso se aparece Vale, vamos a avanzar un vistacito por aquí, vamos a ver el arma ¡Ey! Bueno, aquí está la animación, que espero que no se buguee al final, ¿no? En el otro elite, en el antiguo elite se me quitó ¡Uy, qué guapo, ¿no? A ver, qué guapo este, ¿no? ¡Qué bonito! Ah, claro, también encenderá la bombillita esta y fondo, perfecto Vale, pues vamos a meter aquí justamente su equipamiento Si no tardamos demasiado en encontrarlo Eh, suerte, crack, suerte Supone que es legendario, formas de fábula Es que no me fijaba ni como era el arma, tío ¿Alguien sabe cómo es? ¿Es este? No, es este, no Robo de primera clase, hace nada más Me parece increíble, ¿no? Que sigan sin solucionar esto Circuitos al aire Eh, me parece muy bien Pues nada, me voy a pegar dos horas aquí buscando esto Para, para luego Es una caca, ¿no? La skin Me ha tirado sospechoso Vale, pues una pequeña pausa por aquí Y ahora volvemos Amigos, ya lo he puesto, ¿vale? Tenemos por aquí el armita Vale, por aquí también con su amuletita Bueno, el arma es, bueno Está bien, blanquita Un tono así de madera también para abajo Gracias por la suscripción, compañero Estoy grabando esto en directo, ¿vale? Como comenté al principio Vamos a ver el amuleto Ahí tenemos Está guay, además me voló mucho este detalle así De las cositas o líneas negras Está bien potentorro Está bien guapete Y, bueno, casi un día más del mismo ¿Vale? Igual He puesto esto Madre en Rusia ¡Uh! Claro Ah, bueno, claro Es la skin esta de los rusos Vale, pues como es un mapa gente Eh, desértico, voy a decir Eh, de nieve y tal Bueno, un mapa Una skin como de nieve Lo que voy a hacer es jugar el mapa de yate ¿Vale? Así que vamos a ir en el mapita de yate Para jugar con este Para jugar con este elite Y así ver su animación Pero esto Este está puesto Este es normal Este es blanquito Bueno, está guay Está guay, de verdad Sí, está chulo Está guay No obstruir Vale, compañero No obstruir Así que vamos a ir viéndolo ya directamente Vamos a jugar Vamos a dar entrenamiento Y a campo de maniobras Lobo Solitario Amigos Vamos al lío Protecciones del rehen Espero que no ocurra No sé si lo comentaré en el vídeo, ¿verdad? Como en el anterior elite Que se me bugueó la La animación final Y eso que me mataron 200 veces La verdad Sale de máquinas No Aquí sale de mapas Una mierda, ¿no? Casi no está bien guapo Voy a poner a A un pulso, ¿te imaginas? Más de nada Y perfecto Mira que guapa está la pandilla Esta Toma bien, vergas Me gusta I like De hecho La animación la veremos justamente al final, ¿vale? Al final No sé Me apetece así también hablar un poquito Y todo eso ¿Será que no hablo al cabo del día? Pero bueno Lo veremos al final de todo Vamos a ver el tema de las manos Que siempre nos fijamos mucho eso A la hora de reforzar y tal Bueno, pues se ve blanquito, ¿no? Se ve también Nieve Está bien detallado Me imagino No podemos ver mucho más, ¿verdad? Vamos a ver ahora si acaso la recarga Para que veamos las armas Bueno Se ve bien detallado La arma tiene como detallada por abajo El tema de Mira, si os fijáis Justamente aquí Como de nieve, ¿no? O es solamente Espera este mapa Que hace ese efecto No lo sé No lo sé Oliata 1T4 Le he cerrado todo Vale Vamos a ver qué tal Vamos a ver esta paira Lo he hecho Lo hago aquí en Caje Terrorista Porque, uno Puedo hablar tranquilamente De mi vida si quiero Puedo pararlo Si no recuerdo mal ¿Vale? Voy a ganar Voy a ganar yo sí Con lo que vamos a ver La animación final Así que está muy bien ¿Vale? Ven aquí, bro ¡Epa! ¡Morite! Van a venir seguramente Para la chau Están aquí Están aquí Están aquí Uy, se me va para arriba Tres enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a escuchar bien Por el sonito Aquí ¿No más? Ah, lo bueno, claro Lo bueno es que puedo Meter a la Thunderbird Tío Y así me curo Ya está Vale, voy a poner a Thunderbird Y así me curo bastante ¿Dendré algún tipo De efecto diferente? A ver No, esto lo pone como siempre Ah, no Las bolas siguen siendo azules Me cae bien, la verdad Nada El efecto es exactamente igual ¿Verdad? Sí, diría que sí Vamos a poner también este Aquí atrás, por ejemplo Me gusta Jo, la verdad es que sí Te digo Me dio bastante bien Que te puedas curar Con Thunderbird O con esta élite La verdad Que siempre me pasaba Que me mataban Todas las puzas que es aterrista Tío Porque como me pongo a hablar No me doy cuenta Del daño que me hace Y tal Pues me paso bien Vergas Hola, amigos ¿Qué pasa? Eh, chaval ¿No te parece frío? ¿No? A ver si Te digo, perdona Vale, vale Los amuletos, gente Uf, no me engañen No se ven casi nada La verdad Estoy viendo aquí un poquito Vale Tranquilo Tiene por allí Tiene por allí Eh, tranquilo, chaval Tranquilo Vengo de disparar Atrás de la pared ¿Eh? Puto escudo Se ha caído aquí No viene el escudito Escudito Del escudo ¿Qué pasa? ¿Viene? Ahí viene el escudo Eh, tranquilo, chaval Te viro 460 Me gusta Ni me he dado cuenta Que me ha pegado Vale, no me vas a reforzar Mucho más Porque es tontería Bueno, esto ya era claro Esto ya era como antes Estaba viendo Digo, eh, es azul Nah, siempre ha sido azul Siempre ha sido azul Bueno, claro Es que yo no me pongo azul Para mí, creo O sí No lo sé Azul creo que Ah, no, no Siempre pongo rojo Para los atacantes Vale, te digo Tengo ganas de ver La animación de élite Aunque ya la he visto Como tal Por, por Filtraciones Y por De manera oficial Ya no me acuerdo ya Creo que enciende Las, las, las bengalas Un cazo alito, hermano Eh, está como rosácea, ¿no? Pero es por la luz Me imagino, ¿no? Sí Sí, bueno, está guay ¿Qué vienen? No, vienen por una ventana Un escudo Pues los putos somos peligrosos Que en la madre Los paridos Tengo una detrás, ¿vale? Ahí estás Uuuh Tengo que tener cuidado Que como maten al rey Bueno, en verdad no pasa nada Si lo matan, ¿no? Bien, pali Los tres Pues uno, dos Izquierda, derecha Uno fuera Hostia, no lo veía Pensaba que estaba fuera, tú Hostia, que ven aquí, tú Vamos Ya podían mejorar un poquito La idea de esto, ¿eh? Podían mejorar un poquito Bastante la idea De los terroristas Pero bueno Esto me de que te hagan Walva, mira aquí Y aquí Walva Hay que hacer Walva, tú Va, que los parió Pon la caricia, me va Vamos a hacer Remuniciones Y ahora ya sí que sí Cuarta rondita Vamos a ver Las animaciones finales Por cierto Mi opinión con respecto A si está Wild Me recuerda mucho Al de Frost La verdad No vengueron Me esperaba algo diferente Pero es que tampoco Sé cómo es El entorno De esa parte de Canadá Donde Vive O donde se ha criado Aquí la compil La verdad es que parece O es Simplemente un traje De invierno De nieve Ya está Suerte Y A ver igual Puede haber hecho Algo diferente Igual No se iba a decir Un uniforme De De helicóptero Pero no Tiene el oficial O el original Dale, dale Dale Otro, otro Otro Nos ha agachado Está rapendo Último 7 Y así que si iríamos A ver La animación Me ha pasado Una vez Que me han matado Que me han matado Con el papel Me han pasado Ya tres veces Lo mismo Madre mía Qué pesadilla ¿Cuál será el siguiente Elite? El de knock Ahora que nadie La utiliza Nah Sí ¿Dónde coño viene este? Ya Quedan dos Ha metido una plancha Ahí 3 2 1 Vale Ahora sí que sí Vamos a verlo Por cierto Ojalá que no se me quede pillado Misiones completas Ojalá que no se quede pillado Me ha dicho ya Raiden Que a él Le casi le peta El PC Al moderador Otra vez Me siempre pasa igual Me tienen la negra encima Madre mía Nada Me ha quitado la animación entera Vale tío Muy bien Muchas gracias Es un detalle La verdad Gracias por Literalmente por hacerme lo mismo Que la temporada pasada Vale Vamos a verlo directamente En agentes Vaya Vaya tela Vaya tela Ay Dios mío Venga Defensa No quería hacerla así Porque al final Lo he hecho Quería que el uniforme Joder Es que el elite Lo suyo En este caso El fondo de Nevado Era el propio Para él Pero bueno Ah mira Aquí sí que sale el helicóptero Tú Antes de hecho Lo ha esquivado Porque sí ¿No? Vale Antes no ha esquivado O sea No ha esquivado nada ¿No? Se ha cubierto porque sí Vale Oye Pues está bastante guapo ¿Eh gente? Está muy guapo Como esquiva el helicóptero Amigos Ginete del clamor Nibio Se llama El alivio Así que nos veremos En el siguiente vídeo Como es mejor Yo seguiré por aquí Grabando Que hoy es un día Largo para mí Para grabar todo El nuevo contenido Mi gente Sin más Despido el vídeo Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo